Lisset Viridiana González Mondragón Lisset Viridiana González Mondragón Lisset Viridiana González Mondragón Hasta ahorita no tengo otro dato en cuestiones del país, no sé alguna otra persona más joven, pero sí del Estado soy la presidenta más joven. ¿Cuál es su edad de su edad? Tengo 25 años. Ah, muy bien. Ser la presidenta municipal más joven del Estado de México, ¿qué representa para usted? ¿Qué compromiso representa para usted como mujer joven? Es un gran compromiso que siempre he asumido con mucha responsabilidad, pero con mucho gusto. Es un orgullo que a mi edad y el hecho de ser mujer me haya dado la oportunidad de encabezar esos trabajos. ¿Algún punto en contra por tener una edad de una joven? Bueno, es una ventaja. Es una ventaja que se nos abran espacios a los jóvenes y a las mujeres en la cuestión de equidad de género. Tenemos la misma capacidad y la madurez no está peleada ni con el género ni con la edad. En algunas situaciones se da la cuestión del machismo y eso podría ser una desventaja aquí en el municipio. Y sí por la edad, pero en algunas otras instancias es una ventaja ser joven. Con esa, haciendo esa temática, entonces, ¿qué ventajas tienen los ciudadanos del municipio de tener usted como presidente? ¿Qué ventaja representa? Que tenemos toda la inquietud, que tenemos todas las ganas, que sabemos trabajar y eso es lo que va a servir mucho para el municipio. Entonces, realmente ser joven, tener ideas frescas y siempre escuchar y ir de la mano con la voz de la experiencia de la gente adulta, vamos a ser un gran equipo. Dentro de sus planes, ¿qué es lo que usted pretende dejar o plasmar al terminar su triaño? Que la gente le recuerde, ah, la presidenta dejó esto, la presidenta fue a aquella. Yo creo que desde el momento que nuestra frase es haciendo historia juntos, es porque sí existe esa parte que la gente nos recuerde como una mujer trabajadora y comprometida. Pero no de manera personal, sino que nos recuerde a una buena administración, un ayuntamiento y un ayuntamiento responsable que supo dar resultados, que realmente estaba comprometido con la gente y supo aclarar. Ok, hablando de compromiso, ¿cómo recibió usted las finanzas del municipio? Mal, realmente la cuestión financiera dentro del municipio como nosotros la recibimos, sí fue bastante mal. O sea, no quedó prácticamente nada, no hay ningún recurso que nosotros podamos tomar, ¿no? Y sí con algunas deudas, cuestiones de Hacienda, con el ICMIM y Comisión Federal. ¿Tienes laudos? También. ¿Bastantes? Sí, aproximadamente 20. ¿De la administración anterior o anteriores? Anteriores. Ya es un trabajo que, bueno, unos se dieron en esta, otros en algunos otros trienios. Ah, bueno, este, supongo que uno tiene un presupuesto asignado para lo que es el año. Así es. Cuando se le asignen, ¿qué es lo principal que va a usted hacer o en qué lo va a canalizar? Nosotros estamos en la plena convicción y de poder destinar ese presupuesto a la obra pública. Obra pública, básicamente. Obra pública, así es. Es un municipio muy tranquilo, ¿verdad? Sí. En cuestión de inseguridad no se habla mucho. Algunas situaciones que podemos atacar, porque al final no estamos ajenos, no estamos exentos de que no llegue a pasar problemas de inseguridad. Sin, en cambio, sí darle prioridad a esa parte, pedir a veces refuerzos, trabajar en conjunto con la Seguridad Municipal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ah, muy bien. Este, aquí vamos a hablar un poquito acerca de, este, algunos servidores públicos se han acercado a nosotros porque tienen el temor de que los vayan a correr, porque nos menciona mucho que están trayendo gente de Nicolás Romero a trabajar aquí, a Isidro Favela. ¿Usted qué sabe al respecto? No, a veces existen comentarios como todo, pero, digo, qué bueno que formula la pregunta. Sin duda alguna no existe un compromiso como tal político con Nicolás Romero, pero sí es muy importante porque es un municipio vecino al que tendremos que trabajar en equipo así como lo es el municipio de Nicolás Romero como el municipio de Santana Gilotzingo, porque al final compartimos el mismo distrito. Habla de compromiso, para llegar al puesto que usted llegó, ¿se requiere de algún padrino político? No, yo no soy de esa idea, realmente aquí en la cuestión política y eso, lo único que dejas son grandes amistades, o es lo único que te llevas. Realmente es un compromiso siempre, y sí repito mucho esa parte, porque es un compromiso con la gente. El hecho de hacerme llegar a donde ahora estoy es porque siempre con la gente me supe conducir siempre con la verdad, ser honesta, y me gané la confianza de toda esa gente que me apoyó. Saluda mucho que usted estaba pagando favores políticos, ya que trabajaba para asistente la secretaria particular del presidente municipal del año pasado, y a través de ello usted estaba pagando favor político, esto es mentira entonces, no trabajó usted en el año pasado. Totalmente, digo, no estuve, estuve dentro de la administración, sí como auxiliar en la secretaría del ayuntamiento, entonces sí esa parte es falsa, nunca estuve como particular, y la otra, un compromiso político no se tiene. Se tiene un firme compromiso con la ciudadanía de Isidro Favela, se tiene un compromiso con la gente que depositó la confianza en mi persona y en todo un gran equipo de trabajo, aquí sí se tiene el compromiso. Ok, veo que usted utiliza mucho la palabra compromiso, ¿cuáles serían los tres ejes rectores que va a llevar su administración? Sería transparencia, el compromiso y resultados. Muy bien, hablando de eso entonces, transparencia, mucha gente nos ha estado preguntando que el agua potable del municipio ya se está vendiendo o que se piensa vender a otros lugares, incluyendo Nicolás Romero, ¿es verdad esto? Totalmente. ¿O que son planes a futuro? No, es mentira, realmente es un recurso natural que se tiene en Isidro Favela, que es para los habitantes del municipio y bueno, pues al menos que la vendamos en pipas y saque pipas del agua. Si ustedes observan alrededor del municipio, no hay ninguna sola tubería que baje al municipio de Nicolás Romero. Entonces, mi intención y de todos los que colaboran con nosotros, no es pasar a perjudicar a la gente que depositó la confianza. Al final, tenemos familia aquí, yo soy de aquí y no voy a pasar a perjudicar prácticamente pues a mí principal y a la gente que tuvo a bien confiar en nosotros. Entonces, sí, totalmente es una mentira, no se vendería un recurso natural porque al final es un recurso federal también. ¿Usted nos puede asegurar entonces que no van a ser las construcciones necesarias o la tubería para llevar el agua a otros municipios, ya sea en este o en el futuro? No, de lo que me compete a mí en estos tres años, no se haría así. Digo, al menos que le digo, pues las vendamos por pipas de agua, ¿no? O cómo no la llevaríamos. Sí. Sería algo absurdo totalmente. Ok, oye, ya para finalizar y no quedarle más tiempo. Hace tres años, nosotros aquí vinimos, estuvimos en esta misma oficina, entrevistando al presidente municipal anterior. En aquel entonces el presidente habló muy similar a usted con todo respeto, hablando de transparencia, de honestidad, de incorruptibilidad, que le iba a marcar un par de aguas en las administraciones públicas que se habían vivido en el municipio de Ciudad de Favela. Y hablaba muy orgulloso de todo ello. Tenemos la entrevista grabada, que habló de todo ello. Y al salir de él, realmente quedó muy mal. Se habla muy mal del presidente que robó bastante dinero, que era muy prepotente, muy abusivo. Silvano sí trabajó, quiere reconocerlo. Pero creo que lo que lo marcó en su trienio fue la prepotencia y el abuso de este presidente anterior. Usted, cuando termine, ¿cómo le gustaría ser recordada? No tanto por las cosas que hizo, sino como persona. ¿Cómo le gustaría que la recordada sea en ese sentido? Yo creo que es respetable. Al final, bueno, es un ciudadano más, el expresidente municipal, y bueno, el cual también se respeta, ¿no? De la manera más personal, a mí me gustaría que me recordaran como una persona trabajadora que realmente hizo la diferencia, que invitó a todos los ciudadanos de Ciudad de Favela a que construyéramos un mejor municipio en bienestar de nosotros mismos y que así fueran. Que al final, si se le dio la oportunidad a una persona joven y mujer, que tengan la certeza que no se va a defraudar, pero que al final es un trabajo en equipo. Entonces sí nos gustaría que nos recordaran que hicimos algo bueno para el municipio, que hicimos la gran diferencia y que dejamos huella. Muy bien. ¿Algún mensaje que usted debe a los habitantes del municipio? Claro que sí, agradecerles nuevamente la oportunidad y la confianza que depositaron en nosotros, en este gran trabajo, en este gran equipo que colabora, que sin duda alguna lo difícil fue no tanto haber llegado, sino lo difícil es mantenernos tres años y que lo vamos a hacer no solo, sino con el apoyo de todos los habitantes, de todos los ciudadanos de este mismo municipio que es Isidro Favala, del cual me siento muy orgullosa y del cual lo voy a realzar un poco más, pero todo siempre de la mano y trabajando en equipo. Esto es ciudadanía y gobierno municipal. Les agradezco mucho. Muchas gracias.